Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Palo de Resenbring. Seguimos repasando la historia de la Eurocopa. Nos marchamos hasta 1964, la segunda edición. El sueño de Henry de la UNI continuaba vivo e iba a vivir una nueva final a cuatro. En este caso sería en España, después de que Franco levantara el veto para los países comunistas, y tendría como protagonista a la propia España, que se enfrentaría en semifinales a Hungría, y a la Unión Soviética, que se enfrentaría en la otra semifinal a Dinamarca. Los soviéticos despacharon a los daneses muy fácil por tres goles a cero, mientras que a España le costó muchísimo doblegar a los magiares, y solamente un gol de Amancio en la prórroga le valdría a los hispanos para meterse en la gran final. Así tendríamos esa España-Unión Soviética, que no se dio en 1960 porque Franco prohibió al equipo español viajar hasta territorio ruso. En este caso, la gran final tendría a Péreda marcando muy temprano el 1-0, Husainov empataría poco después. El partido parecía que se iba a la prórroga cuando llegaría el mágico momento de la banda derecha, y cabezazo increíble de Marcelino, el delantero de Zaragoza, ante el que nada pudo hacer la araña negra. Así España conseguía su primer gran título internacional, y evidentemente era toda alegría. Es un título que hasta 2008 no se va a volver a repetir. En la próxima edición nos marcharemos a Italia para seguir contando más historias de la Eurocopa. Y mientras pues nada, suscribiros a YouTube, seguirnos en TikTok, y paciencia porque queda muy poquito para llegar a la Eurocopa. ¡Hasta luego, cracks!